Pues bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Quiero comentarles en primera una satisfacción muy grande que el día de hoy tenemos. Nosotros fuimos notificados el día jueves por la noche que la primera mesa técnica de trabajo que encabezamos en este Congreso de la República tuvo, iniciamos, para ponerlos en autos, el 6 de febrero del presente año, en análisis y en apoyo directo a la exportación de camarón con México. La vicecanciller tuvo la oportunidad de ser parte de esa mesa técnica. Tenemos en este momento la satisfacción de poder, lo anunciamos hoy en la mañana. Llegamos en apoyo coordinado a lograr que el Poder Judicial de la Federación en México nos otorgara nuevamente la apertura de las fronteras en Guatemala para la exportación de camarón. La vicecanciller, quien acompañó este esfuerzo que encabezamos como Congreso de la República y en una mesa de igual forma como esta, interinstitucional, tuvimos a bien poder analizar diversos temas en relación a la operación bilateral, en razón a la problemática que se generaba a la violación de las reglas de comercio internacional, porque se estaba violentando nuestro Estado de Libre Comercio. Y tuvimos una mesa también interinstitucional formada. Esto hizo que 5.500 empleos directos se pusieran en riesgo. Se cerró una de las principales plantas de producción de camarón que operaba directamente con su socio comercial en México. Se perdieron 1.700 empleos directos en Instapa y nosotros como Congreso de la República tuvimos el deseo de poder encabezar esta mesa y logramos como resultado que al final el Poder Judicial de la Federación de México tomara en cuenta nuestras consideraciones, nuestras recomendaciones como mesa y nuevamente a partir del viernes de la semana recién pasada, hace apenas dos días, México nuevamente ha aperturado sus fronteras para que Guatemala pueda volver a exportar camarón. De esto automáticamente creeríamos nosotros que en el siguiente mes estarían retomando mil, en primera vez empezaría a trabajar nuevamente esta planta con 1.700 empleos directos y más de 25.000 personas que se benefician de la venta de camarón a México estarán nuevamente teniendo un ingreso en la exportación. Por eso nosotros teníamos sobreventa de camarón en Guatemala, pero nos llena de satisfacción saber que este Congreso cuando trabajamos de manera coordinada con las diversas instituciones, trabajamos de manera interinstitucional porque es lo que hemos hecho con mucha objetividad cuando hemos trabajado con mucha responsabilidad lo que hacemos y sin favoritismos de ningún tema político ni ninguna bandera, si nos lo hacemos enfocados en un tema específico interinstitucional, los resultados se dan. Hemos logrado, como digo, la revocación y de esta manera estamos apoyando ya la creación de 7.000 o retomar 7.000 empleos directos y esto genera para Guatemala un ingreso económico que estuvo parado por casi cuatro meses y medio y que, como lo digo, satisfactoriamente inició una lucha, con la canciller lo hicimos y otras instituciones en este Congreso. Esta introducción la hago porque a veces pareciera que como discurso se dice, las mesas técnicas no funcionan porque no tienen resultados. Yo contradigo esto porque cuando hay visión de trabajo y hay un objetivo claro, orientado, las cosas funcionan correctamente. Por ahí el Bizar tuvo una responsabilidad muy importante también. Nosotros apoyamos directamente al Bizar para que las inspecciones no vinieran o la responsabilidad que en un momento México quiso tener, culpando al Bizar de la responsabilidad del bloqueo de la exportación de camarón. Nosotros apoyamos a la institucionalidad del Bizar y el día de hoy pues satisfactoriamente ya Hexpor hizo su comunicado, ellos ya se pronunciaron. Puedo decir que damos un resultado positivo al país. En torno a este tema tenemos el día de hoy al licenciado Rivera que recientemente acaba de tomar la responsabilidad de dirigir el Instituto Guatemala de Migración, una persona que tiene muchísima experiencia en el tema desde hace muchos años, quien precisamente tuvo la coordinación en aquel tiempo del Código Guatemala de Migración, de la formulación del mismo y con bastante conocimiento del tema. Quiero ponerlos brevemente en autos de lo que sucede. Actualmente tiene conocimiento la Policía Nacional Civil y de igual forma el Ministerio de la Defensa Nacional. En México se ha oficializado la creación de un cartel mexicano que opera entre Guatemala y México denominado Cartel Guatemala México. Este cartel es el que ha estado generando una problemática bastante severa en torno al tema de migrantes, en torno al tema turístico, incluso que está afectando ampliamente ya la región, sobre todo la frontera con Huehuetenango y que hemos recibido, y ustedes tienen conocimiento del tema también, amplias denuncias de guatemaltecos que por una u otra razón atraviesan a territorio mexicano o hacen la internación, que son secuestrados en secuestros express, familias que han sido retenidas hasta que se paga el rescate, pero también esto genera una problemática amplia que resulta en dos temas. Como ustedes saben, yo he encabezado, y ahí lo sabe el inspector Quiché, el tema específicamente de la Policía Nacional Civil en el Congreso. También hemos pasado muchas jornadas de la Policía Nacional Civil junto con el director también y la primera viceministra Claudia Palencia, y lo que hemos encontrado es una alta incidencia de criminalidad en torno a las rutas fronterizas de Guatemala, por el famoso cobro que se está dando, pues ya muy conocido y evidenciado por parte de ciertas autoridades a los migrantes que cruzan por nuestro país. El cobro mínimo son 20 dólares, el cobro máximo son 50 dólares por cada persona que circula por el territorio guatemalteco, el comisario tiene el conocimiento, lo hemos denunciado, la ruta entre Guatemala, perdón, entre Retauleu, Coatepeque, Malacatá y Tecumán, tiene alta incidencia de denuncia en donde personas de Venezuela, personas de cualquier parte de Centroamérica son retenidas y hasta que pagan esa extorsión pueden seguir circulando. ¿Qué sucede? Que hemos evidenciado que posiblemente tengan una vinculación directa con este cartel que está operando y que el gobierno mexicano ya reconoce su creación y que recientemente hizo incluso un comunicado estableciendo que ellos tienen el control de la frontera sur, algo que nos preocupa ampliamente y que si nosotros como Congreso también no traemos a la mesa, pues nadie lo va a hacer. Pareciera que no se le ha tomado la importancia, pero no es casualidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté con ustedes ya en la próxima semana en Tapachula y precisamente uno de los temas en donde también va a estar el licenciado Rivera es el tema de este famoso cartel que ya está operando y que está evidenciando pues una, por lo que yo también tengo conocimiento y he indagado en los diversos puntos noticiosos mexicanos que tienen coordinación también con autoridades mexicanas. Entonces esto genera un cobro en Guatemala y está generando un cobro para los migrantes en el lado mexicano, que sería uno de los primeros puntos. Y el siguiente punto es el tema de mejorar la relación en materia de seguridad con México, tomando en cuenta que es nuestra área fronteriza más grande y en este momento la que más problemas está generando en materia de seguridad. Sin embargo, tiene el uso de la palabra el licenciado Alfredo Rivera para que nos pueda platicar de sus consideraciones y posteriormente la vice canciller Mónica Bolaños. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, entiendo que aquí pueda expresar yo algunas consideraciones o hay alguna pregunta en directo. Mira, en efecto, pues sí, el cargo lo estoy asumiendo recientemente y también ha sido desde la preocupación no solo de sociedad civil de donde vengo y de la academia y de la iglesia, una preocupación latente en función de cómo Guatemala se ha convertido en un país de extorsión al migrante en el tránsito y sobre todo la situación existente en fronteras. Aquí, pues comentarte, no solo tenemos, nosotros no es solo el Selcármen o Tecumumán, sino estamos hablando del Seibo, estamos hablando sobre todo Huehuetenango. Gracias a Dios. Huehuetenango, gracias a Dios, y toda la parte de la trinitaria, en efecto, el año pasado hubo presencia del ejército nacional y también llegaron a Tecumumán para poder empezar a controlar esta situación de violencia entre, yo entendería, entre carteles, más que la unificación de un cartel. O a lo mejor está en esa disputa, ¿verdad? Eso desconozco. Sin embargo, es importante indicarte cómo situaciones propias del Seibo, ¿sí? En Petén, que ha sido utilizado sobre todo como la ruta más rápida para salir de los que entran por Honduras y Corinto, han estado bajando hacia el Carmen para poder insertarse a través de, al territorio mexicano. Eso es como un poco lo que se ha ido viendo, observando, como usted bien decía, hay funciones ahora a través del instituto, ¿verdad? Mi responsabilidad está vinculada al control migratorio. Mi responsabilidad está vinculada a la atención de los migrantes y también, tal vez, hablarle un poco sobre este tema del control migratorio. Hay un flujo migratorio, recientemente, de lo que va del año, por decirte, en el flujo como tal, estamos teniendo alrededor de 30 mil, de enero para acá, 30 mil mexicanos que se han insertado y que a la vez han retornado 31 mil más menos, ¿verdad? Digamos que es un poco la dinámica transfronteriza de lo que va en estos tres meses y a la vez también tenemos a los guatemaltecos que están ingresando alrededor de 10 mil a 4 mil de manera regular, sí, guatemaltecos de manera regular y recordemos acá que estos 10 mil 418 generalmente tienen ya sea la visa de trabajador fronterizo o la de visitante regional, el resto, sí. ¿Ahí incluyen en la estadística los que utilizan la TBR para...? La TBR, sí, digamos, no incluye, sino se presume, porque lo está haciendo de manera regular, recordando que muchos guatemaltecos salen también para gestionar estas visas con México y regresa o, digamos, ya la tienen, sí, digamos, en el tema del control migratorio, pero por otro lado, digamos, estas siete fronteras que tenemos con México, oficiales, pues también tenemos alrededor de 128 puntos durante toda la frontera que son puntos ciegos, pasos no autorizados, y ahí es donde existe una gran movilidad de personas de manera irregular. Entonces, tal vez comentarte, a nivel del control migratorio, pues, se siguen haciendo los esfuerzos, es importante, como te decía, empezar a advertir, no sólo a nivel de campañas de comunicación, sino de la misma revisión sobre los procesos, o sea, se van a insertar a México los turistas, como decía la familia que nos comentabas, pero también tenemos que haber siete personas que tenemos en control migratorio tratándole de advertirles, mire, este es un espacio y va a estar y puede estar secuestrado, esto y lo otro, porque inclusive ahí hay un negocio grande en que pondríamos en peligro a la población. Pensemos eso, pensemos en una buena estrategia para informar y, por supuesto, a disposición del Instituto y las herramientas que tiene. Por otro lado, comentarte que desde el Instituto el año pasado, en octubre, se aprobó ya el mecanismo de búsqueda de personas migrantes desaparecidas. Estamos en esa revisión y estamos en coordinación también con México. En efecto, hoy tuve una reunión en la mañana con personal de México y estamos también con Cancillería en este traslado de información sobre migrantes desaparecidos, pero tenemos que revisarlo y afinarlo para poder echar a andar ahí ejercicio que efectivamente dé respuesta inmediata ante la notificación de la desaparición. Tenemos que actuar las primeras 48 horas, de lo contrario no funcionaría. Entonces, por eso estamos revisando avances que se han tenido en este mecanismo. A nivel de la tensión entre Guatemala y México, pues bueno, estamos en una discusión con Cancillería a través de ellos. Estamos solicitando al gobierno de México todo el tema de tener una mejor planificación sobre los retornados hacia Guatemala. Resulta que nos dicen mañana llega o de un día para otro nos dicen, ya se están haciendo las gestiones a través de Cancillería para que puedan venir las personas en una planificación. Con ICE, que es desde Estados Unidos, nos mandan ocho días antes la planificación y los manifiestos, mientras que con ellos no. Te digo esto por la parte de atención que tenemos que dar y dentro de la parte de... ¿Perdón? ¿Y poco personal al final qué? Hay entre poco personal, pero también la necesidad de capacitar al personal. Porque hay personal muy comprometido con su trabajo, pero desconoce. Y si te digo el tema que nos supera son las redes. Las redes que ya no es solo narcotráfico, sino son trata, tráfico ilícito, etcétera. No sé si hay algo que... Muchas gracias. Muchas gracias, director. Pues yo creo que bastante claro el tema. Por ahí he estado viendo algunos pronunciamientos, por ejemplo, de Conamiwa en los últimos días, que con mucha preocupación que les ha crecido mucho el número de retornados en las últimas semanas y que incluso se dan... pareciera que ya no tienen la capacidad también de atención. Es por eso que la idea de esta reunión es que quede establecida la mesa de trabajo para ver el tema y poder tener por lo menos una reunión mensual para darle continuidad al tema que estamos tratando y también incorporar a Conamiwa. Yo entiendo perfectamente que uno de los grandes problemas que hay es que no existe una advertencia a los guatemaltecos, pero también en torno a los migrantes que se internan al territorio mexicano. Porque seguramente... Recientemente estuve en el área de la frontera sur de Chiapas y antes... Ese bloque de seguridad que se tiene antes de ingresar a Tapachula, incluso los migrantes, una gran... una alta incidencia de migrantes africanos, pues ya se entregan voluntariamente ahí, pero si no llegan al punto, son secuestrados o retenidos por estas redes transnacionales que incluso ponen en riesgo la vida de ellos ampliamente, ¿no? Pero entiendo la problemática que el Instituto Guatemalteco de Migración, a pesar que debería apoyar el tema, no puede hacer la advertencia clara porque pueden correr riesgo la vida de ellos. Y es por eso, canciller, que la última vez que tuvimos la reunión, la semana pasada, podíamos ver, incluso ustedes estuvieron recientemente a la visita del personal de OIM, ver si, por ejemplo, OIM podría apoyar con esta campaña de difusión de carteles o en redes sociales, pero más debería ser una campaña in situ para que los migrantes sepan de los riesgos que conlleva el atravesar a México. Tiene el uso de la palabra embajadora Bolaños. Muchísimas gracias, diputados, diputados presentes. Mucho gusto, señor director general del IGM. Es un gusto conocerlo. Finalmente, señor viceministro y colegas de otras instituciones, muchas gracias por la invitación. Sí, hemos tomado debida nota de todo lo acontecido y las antecedentes que usted también nos ha dado. Desde lo que corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, decir en primer lugar, que creo que es muy importante, que estamos pasando también una relación bilateral muy buena y un diálogo muy correcto y muy periódico. Tenemos, por ejemplo, tres reuniones de alto nivel desde lo que va desde el mes de enero, en la que la canciller mexicana, Alicia Bárcenas, se ha reunido en Washington con el señor canciller Carlos Ramiro Martínez. También tuvimos la oportunidad de recibirla el pasado 7 de mayo para la reunión de seguimiento de la Declaración de Los Ángeles sobre estos temas, en los que hubo también una reunión bilateral en la que también hablaron de este tema de la seguridad fronteriza. Y es un tema que también es importante saber que, y como usted bien lo mencionó, diputado Rodríguez, también está de prioridad para el gobierno mexicano. Saben que esos carteles y esos grupos armados, esos grupos criminales que están operando en la frontera, pues nos afectan a las dos partes. Y esto pues es importante seguir manteniendo ese diálogo. Ahorita, como usted bien lo dijo, también el 17 de mayo en los presidentes se hace una cumbre en Zapachula para poder también continuar y todas las instituciones también continuar intercambiando información, aclarando datos. Eso es bien importante, tener datos, tener información. Y claro, a través de nuestros Ministerios de la Defensa y de la Policía Nacional Civil de Gobernación, el Ministerio de Gobernación, también mantener esa comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pues nosotros también un tema importante son las misiones consulares que hay en México. Nosotros contamos con ocho consulados generales, una sección consular, tres consulados y una agencia consular en México. Consulados honorarios tenemos tres en total, en Guadalajara, San Luis Potosí, Baja California y Toluca. Y bueno, el trabajo que hacen los consulados en México también pues es importante sobre temas de políticas de visado, también la movilidad laboral, todo este tema de las tarjetas de visitante de trabajador fronterizo que también pasan por la frontera y que también me imagino que les cobran y también son víctimas de esas... Mil quetzales. ¿Verdad? De eso. Y son los trabajadores temporales que... y lo que nosotros queremos seguir expandiendo. No podemos seguir expandiendo el número de trabajadores temporales que se beneficien si tenemos esos problemas. Entonces nosotros también estamos en el interés de promoverlos, ¿verdad? Tengo información aquí sobre nuestras políticas laborales, nuestro grupo de asuntos migratorios y consulares con México y también por supuesto lo que había mencionado el director general de esta comunicación que tenemos con IGM y con Amigua también para poder resolver todos los temas incluyendo el tema de los retornados que claro incluso en Semana Santa, el director, le habrán comentado, un día antes, el miércoles santo, dijeron que llegaba mañana. Y eso es pues un... es un tema importante que queremos también ver con México para poder lograr esa comunicación. En lo que se refiere al tema en sí de la criminalidad, pues también los consulados hacen su trabajo de protección, ¿verdad? De protección consular. Y hay un tema que... hay un caso que nosotros estamos pues trabajando, es el caso de los 10 guatemaltecos desaparecidos en esa región que fueron... que se nos fue notificado el jueves 23 de noviembre del año pasado que se presentaron en el consulado de Ciudad Hidalgo para decir que continúan desaparecidos. Entonces Guatemala sí ha tratado de que los consulados estén en contacto con las fiscalías de los diferentes estados de México para poder seguir viendo eso, pero lamentablemente y como lo decía el director, si no se actúa en los primeros 10 días y si no hay resultados es muy difícil ya resolverlo lamentablemente. Pero el tema es de que siempre los consulados generales y honorarios de Guatemala en México están trabajando junto con el embajador Chicas en la Ciudad de México para poder tener... continuar conteniendo esa información y por así decirlo haciendo presión a las autoridades mexicanas también para que puedan resolver estos casos. Entonces sobre la mesa técnica que usted menciona, solo para reiterar nuestra total disposición de trabajar de manera institucional, usted lo mencionaba muy bien al principio sobre el ejemplo de esta mesa que se estableció con el tema del camarón. La Cancillería también sacó un comunicado el 8 de mayo y la verdad que sí nos fue un tema también que el Canciller Carlos Ramiro Martínez habló con... y esa es la reiteración de nuestra disposición también a poder tener ese diálogo y trabajar conjuntamente para poder desde nuestro mandato colaborar con la información y con todo lo que podamos nosotros y creo que también hablaban de seguridad de los guatemaltecos que pasan, pero también en la seguridad de los funcionarios diplomáticos y consulares que trabajan en México, que también pues pueden investigar, pueden indagar, pueden visitar pero en algún momento también tienen que tener mucho cuidado a dónde se meten, a qué preguntan y qué es lo que hacen, ¿verdad? En este momento me quedaría aquí, señor diputado y por supuesto estamos listos para continuar el diálogo. Muchas gracias, embajador Abolaños. De verdad que siempre muy agradecido con usted. Yo creo que si alguien en el tema de la mesa técnica con México trabajó con nosotros para lograr este resultado justo, así que yo le hago el reconocimiento público porque desde el primer momento que recibimos a GEX porque no sabían qué hacer, que ellos se encontraban a la viespera en Semana Santa, ellos cerraron 1.700 personas y quedaron su trabajo. Creo que usted tomó la responsabilidad de hacer esto y pues ahí le vamos a decir al canciller ahí que se ganó la estrellita y el embajador que a pesar de estar enfermo se logró también tener estos resultados, ¿no? Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!